Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Familiars 2019. Vamos a continuar aquí nuestra mesa aventura futbolística. Vamos a continuar con el Manchester United. Si recordáis, nos hemos quedado en el que habíamos... Bueno, estamos aquí preparando el equipo, habíamos jugado amistosos. Hemos fichado en el partido anterior, o en el partido, en el campeonato anterior a Kylian Mbappé. El fichaje más tocho, más bomba que yo creo que podíamos hacer. Ya teníamos negociado el precio con el Presidente Men, pero el jugador no quería negociar hasta que no acabe la Eurocopa. Acabó la Eurocopa, él hizo brutal, creo que fue máximo goleador, mejor valoración tuvo, bueno, ganó bastante. Y finalmente, pues, por 200 millones, es bastante cantidad, pero a Kylian Mbappé lo fichamos. Dicho esto, tengo un pelo en la boca. Dicho esto, tenemos aún un pelín de dinero, 46 millones y un problema. El portero suplente, no tenemos portero suplente, necesitamos portero suplente. Me habéis estado diciendo varios, y digamos que el jugador que más, más, más está repitiendo es Budland. O sea, Budland se repite un huevo. Budland ya estuvimos mirándolo para fichar a este chico, y el tema fue el siguiente. Club de la Champions. Se ficharía por 28 millones a Budland, ¿vale? Ya estuvimos hablando con él, incluso, estuvimos ya acordados, pero serían 28 millones. Mi pregunta es, ¿28 millones por un portero suplente? ¿Qué os parece? A priori es verdad que 28 millones es bastante dinero, y por un portero suplente es más. Pero hay cosita que Budland que a mí personalmente me gusta. Por ejemplo, es un jugador con experiencia, es un jugador para empezar que tiene experiencia, ¿vale? Ya ha jugado en la Premier, ha jugado bastantes partidos, o sea, no es nuevo. Es un jugador que, bueno, tiene 27 años, con lo cual va a ser a priori un suplente, pero nos va a durar varios años. Yo creo que a nivel de suplente da más nivel que un suplente. O sea, no es para un titular de Manchester United, pero tampoco es tan malo para ser un suplente a un equipo grande. No sé si me explico ahí la diferencia. Y es inglés. Una de las cosas que estamos buscando. Igualmente me he estado comentando aquí varios jugadores. Por ejemplo, Randolph, uno de los jugadores que me he estado diciendo. Este. Vale. Este me supongo, sí, este debe ser inglés. O sea, sé que aquí no ponen inglés inglés, pero debe ser, debe tener la nacionalidad. Debe tener la nacionalidad. Vale, vamos a revisar una consulta. El siguiente es Gavin Bazzuno. Vale, Gavin Bazzuno. Este aquí. Uh, pero es del City, chicos. Es del City. Es del City, está complicado. Y el siguiente, Willy Caballero. Vale. Willy Caballero, que está ya como manager directamente. No está ya ni siquiera como jugador. Vale. Pues la verdad es que Bundler es una de las opciones muy interesantes. Realmente tenemos ahora mismo 48 millones. Y con esos 48 millones, no tengo yo claro si vamos a fichar algo más quitando el portero suplente. Así que sí, es verdad que le podríamos dar mucho sentido fichando al portero. Vale, Rexford, Magallán. Bueno, hemos fichado aquí a Fabio Silva. Vale. Enviado a cursos de idiomas. Píderle que le da bienvenida. Y este va a ser el sustituido de Harry Kane. Vale. Vamos a inscribirlo. Eh, pero esto qué coño es. ¿Inscribirlo para qué? ¿Para la Premier? Si es para la Premier. Bueno, para él no hay mucho tiempo. Realmente tampoco sería... O sea... O sea... Tampoco... Lo que pasa es que no lo veo igualmente. No sé si están a los sub-18, ¿qué? Pero igualmente no se van a describirlo. O sea, lo escribimos más tarde. Me explico. O sea, no... No le falta. Vale, pues Fabio sí lo ha fichado. Vamos a mirar antes de todo qué es lo que necesitamos. Vale. Aparte del puerto suplente para ver... Si realmente podríamos fichar a Woodland. A ver, poder podemos. Estamos en dinero. Pero si realmente tiene sentido teniendo en cuenta cómo está la plantilla. Lo vamos a mirar ahora mismo. Voy a esperar aquí que termine aquí de... De aquí. A ver. Vamos a ver. Tenemos ahora mismo tres porteros. La idea es que deje a Seballa. Vale. Deje a Seballa. Pero la máxima oferta que me llega por Dejea son 16 millones. Y por 16 millones, no. Bueno, voy a intentar ponerlo aquí por 60. A ver si por 60 alguno se anima. Y por 60, pues mira, lo vendería. ¿Vale? Bueno. Lucas Bager. Este es un canterano. Tiene un canterano que... Pues sinceramente no lo quiero. No, sub-18. Vale. Tendríamos... Lo te quito aquí. Este es el primer equipo. Vale. Tenemos centrales Phil Jones, Upamecano, Delete, Vallejo. Cerrado. Lateral izquierdo. Shaw, Seinon. Cerrado. Lateral derecho. Tenemos a... Espérate, es que no me sale. Lateral derecho. Tenemos a... Dalot y Vagnoman, cerrado. Luego, mediocampistas. Tona. Tenemos tres mediocampistas, con lo cual tiene que haber seis. Tonali, Goresca. Tengo Almada, Odegaard, Poppa, Paqueta. Jameis. Tenemos siete. ¿De qué uno se va a tener que ir? Vale. Posiblemente... A ver, es que... Amigo, Odegaard no me termina de gustar, eh. Pues... Posiblemente Odegaard. Vale. Vale. Y luego, por cierto, también lo del... Lindelof fuera también. Pasa que Lindelof no nos llegan ofertas. Darami, pues... Fuera también, la verdad. No me interesa nada. Vale. Y delante de los centros tenemos a... Hazard, Harry Kane, Rashford, Martial, Mbappé. El problema es que... Ah, y Fabio Silva. Son seis. Son tres titulares. Dos suplentes. Ah, es que se da sub-23. Joder. Espérate. No, Fabio Silva es el primer equipo. Vale, con este ya estaríamos cerrados. Es decir, a nivel fichajes, lo que es jugar y extraer, ya está hecho todo. ¿Vale? A falta del puerto de suplente. Con lo cual, yo creo que sí vamos a fichar a Bulldram por 28 millones. Es... Para mí es un poco demasiado caro. Eh... Para un puerto de suplente. Pero sí es verdad que... Tío, quiero 60 millones. ¡Hombre! Sé que a lo mejor de existir, tío. Acabas de vender muy barato de Gea. ¿Sabéis lo que está costando vender a Gea? No es coña. Está costando un huevo. Un huevo. Pues mira. Vale, pues vamos a fichar a Bulldram. Jack Bulldram. Fichaje. Eh... Vale, Romero. Sin especificar. Véndete. Vale, pues... 60 millones. Con 60 millones... Si fichamos a Bulldram... Vamos a redondear. Si fichamos a Bulldram por 30 millones. Tendríamos 30 millones más. Eh... Pues sí. Directamente... Will Dennis. Ah, este es otro portero que estamos mirando. Vale, vale. No, por este nada. Este es otro portero que estamos mirando. Y Ahmed. Este es otro portero que también estamos mirando, pero... Bueno, abre el Ahmed este. No. Mejor Bulldram. No vamos a quedar con Bulldram, eh. No vamos a quedar con Bulldram. Vale. Pues sí. La foe del primer portero. Bulldram segundo. Tenemos lateral derechos. La plantilla está hecha. La plantilla está hecha. Bueno. Entra en Frankfurt. Vamos a jugar esta misión también. Bien, 4, 1, 2, 2, 1. Revit. No sé qué. Finger. Green. Vale. Vamos a mirar puntos fuertes y puntos débiles. Aunque más o menos... Pases. Espérate. Visión, entradas, comunicación, decisiones, colocación, exencia, cabeceo, resistencia. Vale. Marques y marcaje. Vale. Pierden mucho en marcaje también. Vale. La verdad es que tengo ganas de jugar aquí en el partido contra el Eintra. No lo voy a negar. Hay dos jugadores que no están teniendo ofertas. Martin Odegaard ni Lindelof. Algo que nos había pasado. Esto mismo nos pasó con De Gea y estuvimos así dando el coñazo hasta que por fin llegó una oferta interesante. Creo que no quieras irte, pero verdad creo que sí. Lindelof se tiene que ir. Vale. Luis Alberto. Claudio Gómez. Vale. Aquí el resto nada. Mira, una oferta por Bulldram. A ver si finalmente lo teníamos aquí de cerrar. Grimaldo. Es una oferta por Grimaldo. 40 millones por Grimaldo. Grimaldo, si recordáis, hubo un momento en el que estuvimos cerca de ficharlo. Estuvimos ahí viendo si lo fichábamos o no. Finalmente fichamos a Asasengon. No, por allá. Contribuyo un momento en este equipo. Fue que ha sido analizado. ¿Tendrías que vender jugadores? No voy a hablar de eso. Lo siento. Pero a ver, a priori De Gea sí que se va a ir. Y yo creo que es que... Bueno, tendríamos más dinero. Me gustaría haber fichado a Eriksen, Perixen, seguido al FC Barcelona. Lo cual, pues... Me da... Me da... Meh. El 7 fichó uno por Bazzuno. Pues bueno, nosotros por Bazzuno. Si no, entramos a Bazzuno como suplente. Tampoco pasaría nada. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, Butler. Aceptada. Serían 28 millones por Butler. Ah, pero no quiere negociar contrato. Pues nada, supongo que... Por el contrato anterior. Sí, porque lo rechazamos. Porque vimos que era muy, muy caro y dijimos, mejor no lo fichemos. Vale, vamos a ver si no este otro portero. Si no, Butler, si esperamos un tiempo, podríamos volverlo a fichar. El peor de los casos todavía tenemos a Romero. Y el peor, peor, peor de los casos a Henderson. Aunque es bastante malo. Pues algo tendríamos ahí, la verdad. Bueno, finalmente vamos a acceder a Thiago Almada. Si tenemos a Thiago Almada, es posible que Odegaard se quede. La verdad es que estoy entre Odegaard y Thiago Almada. Pero bueno, finalmente vamos a accederle. Vamos a elaborar informes. Julian Brandt, 83 millones. Hostia, el Bayern. Carete. Uy, el Bazzuno. Uy, Bazzuno. Pues nada, vamos a llevarlo manualmente. ¿Cuánto quieres? ¡Madre de Dios! Pero bueno. Que se lo lleve el City. Por Willock. Preferí una venta, la verdad. No, y además por esta cantidad, nada. Rechazo directamente. Vallejo cedido, no lo vamos a rechazar. Esta lesión es, actualizaciones. Vale, encajaría el equipo. Thiago Almada. No, Diego, lo hemos sido cedido. Aquí meto los U23. Vale, y continuemos. Mira, esto es interesante. Ingresos de taquilla y abonos de la Premier League. El Manchester United ha generado 101 millones en cuanto a ventas de entradas y abonos. El club que más debe de la competición. Eso es 10 veces más que el Borromoz y más que los 7 equipos que menos sumamos. Va, nosotros somos los que más. El Manchester United es 101. El Arsenal es 2, con 94, con 92. Tottenham y City. No está nada mal, eh. La verdad es que a nivel económico estamos llevando bastante bien el club. Bastante, bastante bien. Vale, último año de contrato. Bueno, Phil Jones ya se está viendo el tema de la renovación. Y el resto, pues, no voy a mentir. Yo creo que no. El resto por mí no. Vale, primas. Primas normales, así que no lo vamos a modificar. Y tenemos ya dentro de nada el Eintrax de Frankfurt. Tengo una ligera idea de cómo vamos a jugar contra el Eintrax. Vale. Una ligera idea. Vamos a jugar contra el Eintrax como si fuéramos... La idea sería... Jugar el Eintrax como si realmente estuvieramos jugando Champions o algo de ese estilo. Vale, esa va a ser la idea. O sea, no a nivel de jugadores, pero ese nivel ya de más de táctica y tal. Vale, en vez de estar poniendo tantas cosas, vamos a ponerlo un poco así. Y luego sí es verdad que luego a nivel de jugadores, pues lo de siempre. 45 minutos a unos jugadores, otros 45 minutos a otros jugadores. Para que vayan cogiendo ritmo. Vamos a ver si Fabio Silva ya está disponible para el partido. Porque se ha incorporado más tarde a la concentración. Y vamos a seguir probando a Kylian Mbappé y tal, 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 tal. Temos aquí, a ver si por 100... No creo, pero... Nada, 60. Bueno. Prefiero que se vaya a tenerlo ahí muriéndose, ¿sabes? Queda Denis Suárez. Nada, nada, nada. A ver, lo de Griezmann podríamos fichar a Griezmann. Podríamos fichar a Griezmann. El problema es que no nos cabe. Quiero decir... Griezmann nos valdría, creo que 102 millones. Creo, creo que 102 millones. El tema es que Griezmann no nos entra. Griezmann, tío, no tienes dinero. Bueno, con la venta de Ejea así nos daría, ¿vale? Y es verdad que luego hay que fichar a un portero, pues está un poco más apretado todo. Entonces tengo un poco de... Me da rabia, porque Griezmann está como que joder, son 102 millones, está ahí, ¿sabes? Y sea un fichaje top. Pero, por otro lado, uff. Por cierto, se habéis percatado. Imaginemos una, por un momento, que no va a ser así, pero por un momento, que tenemos a Hazard, Griezmann y Mbappé. Viva el habla. Vamos, van a entender, sé que es verdad que Hazard es francés, pero es belga. Pero yo me supongo que entre ellos se entienden. Bueno, eso sí es importante. Escribir la plantilla. Me ha existido en el T. Debe enviar la lista de jugadores para la temporada que empieza. Esto sí es bastante, bastante importante. Vamos a ver. Esto sí es clave. A ver, a priori. Vamos a limpiar sección. Selección automática. ¿Quién está dejando fuera? Vale, paquetear su 23. No haría falta inscribirlo. Draft4 su 23. Vale, su 23. No haría falta. Su 23, su 23. Es que me quiero asegurar los su 23, por si acaso. Romero a priori. Pues no, Romero no estaría. He de Hazard. Sí. Vale, aquí empieza a los sí. Vale, sí, sí, sí. Fabio Silva. Fabio Silva. Fichero regreso. El 27, el 7. Esa cosa se le... Joder, qué pena. Pues no vamos a poder probar a Fabio Silva. Pues no vamos a poder probar a Fabio Silva. Vale, a priori vamos a confirmar esto. Lo que pasa es que... Juegos inscritos a Fabio Silva, pero por qué no me deja todavía. Esto ya no me deja. Fabio Silva, si o si va a estar inscrito, lo digo ya. Vale, a ver, oferta es por Dharami. ¿Qué valor tiene Dharami? Tengo más de 375. Hombre, si me quieres exponer... Venga, me vale. Y tú... Bueno, y tú 375 tal cual. Me vale también. Vale, oferta de cesión. Vamos a ver. Me pagas. Sí, me está pagando el salario. Vale, no está mal. Es un jugador que a mí me gustaría cederlo y... Pues lo estamos cediendo. Además me paga el 100% del salario, así que bien. Vale. Bueno, ya estamos al lado del partido contra el Leintrach. Eh... Me hubiera gustado probar a Fabio. Que me va a estar rabia. Bastante, bastante rabia, la verdad. James Wilson. No, no, no. Rechazar. Te vas. Lautaro Martínez. Bueno, lo ha fechado ahí el Borussia. Vale. Vamos a ver. Eh... Esto con esto. Esto y esto. Vale. La idea va a ser la siguiente. Vamos a salir con contrapresión. Últimamente la contrapresión está siendo una de las variantes que nos está funcionando bastante bien. Vamos a volver a poner. Vamos a poner carreados automáticos. Vamos a adelantar un pelín la línea defensiva. Eh... Vamos a poner balones por el... Digo, es que se me hace olvidar. Balones por el medio, que lo llamo yo así. Eh... Y luego... Eh... Vamos a intentar llevar el valor hasta el área. ¿Vale? Esa creo que va a ser la idea de cómo vamos a jugar aquí. De hecho esto, ¿qué más? 45 minutos un equipo. 45 minutos otro equipo. Eh... El equipo que vamos a poner ahora mismo al principio no quiere decir que vaya a ser el equipo titular sí o sí. ¿Vale? A lo mejor hacemos una mezcla. No sé. No lo tengo en todo claro. Ahora veremos. Eh... Porteros. Vamos a dejar fuera la... Ah, esto es muy importante tú. Espera, esto es bastante importante. A ver, ponlo por posisado. Vamos a ver. La Font va a llevar el número uno. El número uno, La Font. Vale, el número uno, La Font. Bueno, luego. Tío, aquí hay ciertos jugadores que yo no quiero ver aquí, pero están aquí molestándome. A ver, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé lleva el 10 con la selección francesa y el 7, ¿verdad? Vale, pues creo que podríamos poner a Hazard el 10. Sí, aquí viene Mbappé el 7. Vale, a Fabio Silva. El 19. Vale, a James el 17. No, me gusta más el 17 para Fabio, la verdad. Me gusta más el 17 para Fabio. Y a James le podríamos poner el 16. Vale. Paqueta el 12. Pogba el 6. Odegar el 14. No, prefiero el 14 para James. Prefiero el 14 para James. Y a Odegar vamos a ponerle el 16. Luego. Con la escala 8. Tonal y el 21. Vagnommar. Vagnommar el 3 mismo. Un Pamecano. Pues un Pamecano. El 2 del Lindelof. Vamos a quedar el del Lindelof. Vale, y de Hasindorsal. Vale, me parece bien estos dorsales. No me parece mal. Me parecen correctísimos. Sí, envíalos. Correctísimo, me parece. Creo que es la vez que más me he pensado en los dorsales. Generalmente lo hago muy aleatorio. Y esta sí que es la vez que más me lo he centrado en ellos. Bueno, vamos a ver ya. Vamos a... No hay música, ¿por qué? Ah, bueno, porque está empezando la canción. Vale. A ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. La idea va a ser, bueno, un equipo tal y un equipo tal. Vale. Lo que pasa es que hay muchos jugadores que no están disponibles. Vale, vamos a tener que quitar... Vamos a tener que tirar de cantera. Vamos a tener que tirar bastante cantera. A ver, empecemos. Porteros. Sí o sí, la font va a tener que estar y dejar afuera de la convocatoria. El resto, pues bueno, es lo que hay. Lateral derecho, sí que es verdad que me gustaría tener otro lateral derecho. Pero Bagnumann... Bagnumann, ¿dónde está? Bagnumann, ¿dónde coño estás? Bagnumann, ¿dónde estás, compañero? Está en el primer equipo. A lo mejor estará con la selección o algo así. Podría ser. Podría ser porque no lo veo. Vale. Uy, esto se me ha descolocado. Vale. Pues nada, va a ser lindo los carreleros. Shoupa, Mecano. Este mediocampo no me gusta. Hombre, me gustaría seguir probando a Goresca de medio centro más de corte defensivo. Me gustaría seguir probándolo. Pero a priori, lo lógico sería poner Ea Tonali. Vale. Pues va. James. Sí, James ponla ahí. Luego, en la parte ofensiva... Vale. En la parte ofensiva, quiero que se vayan entendiendo estos. Vale. Quiero que estos se vayan entendiendo, la verdad. Hazard, Mbappé ahí. Quiero que se vayan entendiendo. Y luego, por el medio, pues... Así que podríamos poner a Martial, la verdad. Podríamos poner a Martial. Sí. Madre mía, todos ahí hablando... Pon a Martial como un delantero presionante ataque. Vale. La hoja me está al tal. Vale, le damos fuera a este. Vale, la idea va a ser doblar por dentro, doblar por dentro, balón hasta aquí, pasar el espacio. Vamos a poner contra presión y contra ataque. Línea un poquito alta y tal. Vamos allá. Vale. Esto es un poco más parecido a lo que solemos jugar normalmente. Un poco más. Sí que es verdad que a nivel, a lo mejor, de jugadores, pues no. Aquí la idea es que no esté el índole. Es que esté Diego Adelot y no está Dalot by No Man. Vamos a seguir probando un Pamecano, que a priori es el suplente de Phil Jones. Tom Lafond, que a priori se porta titular. Tonari, que es el suplente de Paqueta, pero bueno, da un buen nivel. James Rodríguez, cada vez en mi cabeza está siendo más titular. Y bueno, he de Hazard y Mbappé titulares, Martial es suplente. Quiero poner a Hazard y Mbappé juntos en el mismo, digamos, en el mismo momento en el campo, para que se vayan conectando entre ellos. ¿Sabéis? Me faltaría Kane, pero bueno. Quiero que vayan poco a poco entendiéndose. La idea es esa y la idea es que luego en el segundo tiempo, pues, hagamos ciertas modificaciones, ¿vale? Es que a veces un poco raros, porque no faltaban, porque Fabio Silva no está, Kane no está, pero bueno, entrar a Ralford, entrar a seguramente Odegaard. Haremos bastante en tres modificaciones. Eh. Por cierto, no me he fijado. Y según que quería fijarme, no me he fijado. Está yo, vecho aquí en el Line 3. Quería haberlo visto, pero no lo vi. Uy, qué buena pelota. Madre mía. Qué asistencia James. Qué asistencia de James Rodríguez, tú. Lo que voy diciendo, que cada vez creo que James se está ganando más y más y más la titularidad. Aquí creo que hay dos cosas. Primero, el portero no sé a dónde va. Alguien me explica dónde va el portero. No tiene sentido lo del portero. Cero sentido. Pero bueno, vale, el pase de James es un espectáculo. Es increíble. Y con esto remarco. Creo que este es el medio campo, poniendo Paqueta en vez de Tonali, el medio campo titular que vamos a tener. Creo. Goles que va a ser más, digamos, el ojo James, que es... Y va bien. Me falta un poco de potencia, pero iba bien de colocación. Me faltaría Paqueta en el medio centro ofensivo. Goles que pasaría a ser, digamos, un... Mira, Kylian Mbappé, madre. Kylian Mbappé ha marcado dos goles con nosotros en la pretemporada. Y los dos goles de cabeza. Que si tú me dices, Kylian Mbappé, te va a marcar dos goles. Vale. ¿Cómo crees que te va a marcar? ¿Con el pie o con la cabeza? Pues con pie. Vale, ¿qué hago los dos con la cabeza? Kylian Mbappé. Vale. Un tirón en la ingle. Pues James está tocado. Vamos a esperar con James. Vamos a esperar un pelín con James. A ver, tiene que aguantar... Tendría que aguantar a este minuto 45. Lo que pasa es que se les suena muy rápido. Vamos a aguantar. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido aguantarle siendo un amistoso, pero... Pero es que me gustaría... Que vaya... Lo que pasa es que si está tocado... Si está tocado, está tocado. Bueno, vamos a quitarlo. Si está tocado, está tocado. Tiene más. No tiene sentido. Frankie de Jong. No tiene sentido, tiene un amistoso. Me da mucha pena porque, joder, James... Me está gustando cada vez más. No sé si se está acostumbrando. Me supongo que estar acostumbrando bien. Cuando llegó no me gustaba nada. Incluso hubo un momento que si cargáis... Odegaard era titular por encima de él. Oye, la defensa del Intras es malísima. Hubo un momento que estábamos por delante de él. Y poco a poco, tío... James fue ganando, fue ganando, fue ganando. Y hasta que, joder... Ahora mismo, para mí es titular, eh. O sea, para mí es el medio campo titular. Si tuvieras que hacer ahora mismo, el equipo titular del Manchester United sería... Afon, Diogo Adolot, Phil Jones, The League, Luke Shaw, Paul, Paqueta, James, Hazard, Kane, Killian Mbappé. Esa sería la formación titular. ¿Qué es lo que pasa? Que una formación titular sin suplentes, notes nada. Creo que a nivel suplente... Muy bien, Paul, va. Creo que a nivel suplente hemos mejorado ciertas cosas. Creo que sí. La verdad es que creo que lo hemos mejorado. Porque, bueno, por ejemplo, a nivel de medio campo... Por ejemplo, James ha dado un paso al frente, con lo cual es mucho nivel y podemos tener un suplente mejor. Creo que Tonal ya ha subido bastante más al nivel y Tonal es un suplente, con lo cual ganamos ahí bastante más. Hemos mejorado, espero, el tema del lateral derecho. Algo que cogeamos muchísimo. Hemos mejorado el tema de los centrales. Algo que cogeamos muchísimo a nivel de suplentes. Si viene Woodland, mejoraríamos el portero suplente, que lo necesitamos también. A nivel de delanteros, teníamos a Lincoln y teníamos a, por cierto, muy buen gol. No tiene defensa el Eintracht. No tiene nada de defensas. Está muy adelantada la línea defensiva del Eintracht. Muy, muy adelantada y no le está funcionando. Adelantar la línea con Martial, Hazard y Mbappé es muy peligroso. Y además hay personas como Pogba o James que entregan pelotas. Y es más, y si nos vamos a centrarles, The League tiene muy buen toque. Muy buen toque, muy bien la font. Es verdad que el tío fue muy malo, pero muy bien la font dando un par de pasos para adelante para tapar más. Ahí sí que es verdad que lo ha hecho bastante bien, bastante bien la font. Ahí sí me ha gustado. Mira ahí Hazard, vamos. Vamos Martial. Muy chupón Martial. Muy, muy, muy chupón. Pero veo espabilado detrás Martial, eh. Por ahora me está gustando. Por ahora en general no me está gustando lo que estoy viendo. El nivel general, lo peor que estoy viendo es Hazard, sinceramente. Es lo peor por ahora que estoy viendo. Y el resto no está mal. Sí es verdad que el nivel defensivo, digamos que los centrales y los laterales no están siendo muy exigidos. Pero por ejemplo, el medio campo a nivel defensivo está ayudando muchísimo. Sobre todo, pues va a estar ayudando bastante. Toner está dando muy buena colocación. No sé, lo veo bien. Por ahora lo estoy viendo bastante bien. Martial, por lo general está jugando muy bien. Pero sí es verdad que está viendo cositas de Martial. Tío, pasa la pelota o cosas de esas. Pero bueno, en general está bien. Y bueno, Upamecano, que lo que más sobre son balones rasos. Pues no ha podido haber balones rasos por parte de la Intran. Así que no hemos podido ver nada. Pero por lo general bien. Estoy contento con esta primera parte, la verdad. Bastante contento. Y ahora vamos a hacer varias modificaciones. Vamos a meter a Vallejo. Vamos a meter a Rashford. Vamos a meter a Phil Jones. Vamos a meter a Radiance Asignan. Vamos a meter a Goresca. A Odegaard. Ángel Gómez. Sé que era su posición, pero vamos a meter a Bayer ahí. De Jong ya suplente. Y me faltaría a Hazard. Me faltaría a Hazard. Mete a Bukart. Vale, Ángel Gómez. Lo vamos a poner como un falso 9. Martín Odegaard. De Jong. Piotrón Zor. Vale, vamos a dejarlo así como está. Sí, lo prefiero ahí. Goresca me ha dado centro más de rol defensivo. Lo estoy probando en esta pretemporada. ¿Vale? Porque creo que aquí Goresca en esta variante puede ser muy interesante. Lo estoy probando poco a poco. Vamos a comenzar al segundo tiempo. Lo estoy probando poquillo a poquillo. No me gusta tanto que, por ejemplo, Paqueta y que Tonali haciendo esa función. Porque, digamos que Goresca de por sí es un jugador que está un poquito más adelantado. Al estar un poquito más adelantado, deja ese hueco atrás que, por ejemplo, Tonali y el otro. Y Paqueta sí que tapan. Pero bueno, como es un amistoso al final, estamos probando ahí cosillas. Y, bien, la idea es que John hubiera entrado ahora, no cuando entró en el momento 16, fue más o menos, sino que hubiera entrado ahora. Pero bueno, por tema James, pues ha entrado ya. Tenemos unos ciertos canteranos, el lateral derecho que está jugando ahora mismo no es el lateral derecho. Lo suyo hubiera sido ahí, por lo dicho, no, Magnomano o el Dalot. Y lo Ángel Gómez y el otro delantero que tenemos por la parte izquierda. A ver, la idea es que esos no cuenten para la temporada en sí. La idea sería que ahí estuviera Fabio Silva. La idea es que estuviera, por ejemplo, un Ralford o un Martial o lo que sea. Pero por las circunstancias, pues es así, ¿vale? A mí hay veces que me da la sensación de que nos falta un delantero más. A veces me da la sensación. Pero es verdad que tenemos dos por línea. Es decir, tenemos Hazard, Kane, Mbappé, Fabio Silva, Martial y Ralford. Tenemos dos por línea. Lo que pasa es que sí es verdad que a veces como que no tocan, se me queda un poco cojo a la parte delantera. Pero bueno, me supongo que teniendo en cuenta que nos faltan dos delanteros. Pues vale. Dos delanteros para además hacer tantos cambios al descanso. Supongo que está bien. Ah, por cierto, he dejado a la Font. Generalmente lo que hemos estado haciendo y los otros amistosos ha sido quitar a la Font y poner, por ejemplo, a Henderson o a Romero. Henderson ya hemos visto que no tiene nada de nivel, con lo cual no voy a probar algo que ya sé, que es que no tiene nivel. Y por otro lado, Romero, mi idea es que se vaya, que no cuente. Entonces, y de Gea, pues, se va a ir. O al menos yo quiero que se vaya, así que nada. Con lo cual digo esto porque la Font se vaya cogiendo y la idea es que venga, pues, Woodland o alguno de estos. Seguramente Woodland, habrá que esperar a Woodland a que quiera volver a negociar. Habrá que esperar un poquillo, pero yo creo que Woodland va a ser el portador suplente. Yo creo. Presiona. Muy bien ahí. Muy bien, Bager. ¿No es fuera de juego? Hombre, Rafford no está fuera de juego. Eso es un milagro. Madre mía, la verdad, esto tiene que ser gol. Penalti. Sí, bueno, que la lanza Rafford mismo. Venga, Rafford, clávala. La velocidad de Rafford es súper rápido, tío. Rafford es rapidísimo, rapidísimo. Pues 0-4, no está mal, ¿eh? 0-4 contra un interest de Frankfurt en Alemania. No lo veo mal, ¿eh? Está bien. No lo veo mal. Cuando viene, además ahora con bastantes suplentes. No lo veo del todo mal, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Sí, no está nada, nada mal. Podríamos haber defendido un poquito mejor, ¿eh? La Font le hemos podido ver muy poquito. Un tiro que hicieron y poco más, ¿verdad? No se ha visto muy bien de la Font. Y Mbappé, macho, dos partidos que iban con nosotros, dos goles. Es increíble. Sí, es verdad que no son partidos oficiales, son amistosos. Pero bueno, que ahí está, ¿no? Al final ahí está. Por cierto, Odegaard no me ha terminado a mí de encajar. ¿Y qué tal estáis viendo a Goresca en esa posesión? Lo que pasa es que al no estar nosotros tan exigidos a nivel defensivo, pues... No podemos verlo bien, pero no sé. No, no. Al pie, al pie, al pie. Vale. Buen partido. Un partido muy serio, la verdad. Muy, muy, muy serio. Muy serio el partido. Hemos jugado bien. Estoy contento. Muy contento. A ver, Rodríguez lesionado. Entre 3 y 5 días. Pues entre 3 y 5 días a peor y seguiría contra el Werder. Se llegaría. Pues nada. Bien, contento me voy. Lo veo bien, ¿eh? Lo estoy viendo bastante bien al equipo. Bastante, bastante bien por ahora. Lo veo bien. Joer. Harry Kane. O sea, el favorito de todos es el Kun Agüero. Seguido a Harry Kane. Seguido a la cassette. Mira, de los 3, 4, 5, 6. De los 6 jugadores que hay favoritos, hay 1 del City y 3 del Manchester United. 3 del United. Madre mía. Señores, por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuidaderos. Hasta la próxima.